Voy a cantar un corrido Que lo tengo bien escrito Versos que le compusieron A mi estimado quitito Toda la gente decía Ya no volver a cantar Aquellas lindas canciones Que él sabía interpretar Un músico dijo Un día Conmigo puedes triunfar Traes un tesoro en el pecho Que no has querido explotar Y va para ti, tito Fascinó hasta el cielo Las letras de Peterio Corral Quintero Y puro SL Y lo reduciende ¡De la sierra! Chiquito le contestó Me puedo descontrolar Mis hijas están estudiando Y no les puedo fallar Víctor Espinoza Calvo Un hijo muy eficiente Él bailando sus caballos Lo admira toda la gente El dueto de ti, tito y tero Ya no volverá a cantar Cantaban muchas canciones El mero día de San Juan Ya con esta me despido El tiempo se hizo cortito Estoy pidiéndole a Dios Que se haya en el cielo, tito